Cuando te necesité Estuviste aquí Cuando te necesité Me dejaste sufrir Ahora que hago yo para arrancarme todo eso El mal que me causaste Fue lo peor que has hecho Olvidaste lo que un día Prometimos los dos Que nunca te alejarías Pero ya ves que no Te dejaste llevar Por un pecado de amor Me dijiste Me confundió otro corazón Ya ves, hay otra realidad No te va a tratar Como mi fiel sinceridad El tema a engañar Y lo vas a apagar Con el tiempo cuéntate Ya ves, serás la realidad Luego vas a llorar Con su infiel sinceridad Pero no hay vuelta atrás Si quieres regresar Solo sé que tengo que olvidarte Borrar de mi pasado tu alma Arrancarme las caricias tuyas Borrar tus besos con alguien más ¿Fuiste injusta en esta relación o no? Por no estar aquí conmigo Por cambiarme de un suspiro Por perderme en un laberinto Yo puse mi vida a tu favor Me ves aquí conmigo Me ves aquí dolido por amor Luego será al revés No estaré como tú Cuando te necesite Ya ves, hay otra realidad No te va a tratar Como mi fiel sinceridad El tema a engañar Y lo vas a apagar Con el tiempo cuéntate Ya ves, serás la realidad Luego vas a llorar Con su infiel sinceridad Pero no hay vuelta atrás Pero no hay vulnerability Mira, te agradecer Porque no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás doctor o espero Fue mi vida Y mira, te agradecer Y el tema Lo su опис we